DJ Rafi, mercenario de odio Pa' que respeten al rey del marroneo Azota, Rafi, azota, Rafi, azota, azota la bocina Azota, rancos este tío y lo que quiero es marronearla Tra, tra, castigarla Tra, tra, sometearla Tra, tra, marronearla No sé señor, lo que quiero es marronearla Tra, tra, azota la Tra, tra, azota la Tra, tra, campigarla Yo quiero bailar como tú gozas Sigue que en la pata yo te rozo la cosa Cuando bailo con otra tú te pones celosa Rabiosa, furiosa, eres otra cosa La mala música ya te cansa Sé que te aseguro con la mía tranza Cuando vamos a la disco me dices a avanzar Que esta noche te vas a correr la llanta Baila bella coso, danza y gozo Baila bella coso, danza y gozo Baila bella coso, danza y gozo Baila bella coso Pa' que lo bailes y lo goces Baila bella coso, danza y gozo 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 Que suelde, que suelde, que suelde, que suelde Tumbó, 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 tumbó hasta abajo Tumbó, 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 tumbó... Hasta abajo La Biciman La Biciman Hasta abajo El C Corn Man Hasta abajo Retroceso bios Retroceso, retroceso, más retroceso Levántale la pierna, vamos para el lado Súbale a la pista que vamos hasta abajo Levántale la pierna, vamos para el lado Súbale a la pista que vamos hasta abajo